Y al comienzo les adelantábamos la preocupación que tienen vecinos de distintos barrios de Santo Tomé ante el reiterado intento de fuga de presos. Y en las últimas horas se evitó una evasión en la subcomisaría 16 de Santo Tomé que sucedió durante la madrugada cuando los guardias escucharon ruidos que venían del penal que está ubicado en la parte de atrás del edificio y cuando revisaron, constataron que un grupo de presos intentaba romper las rejas y las bisagras de la puerta con el objetivo obvio de alcanzar el patio trasero y fugarse. Al accionar de los agentes se sumó personal del comando radioeléctrico, también del cuerpo de guardia de infantería y del grupo de operaciones especiales de la ciudad de Santa Fe que una vez en el edificio donde había 12 internos alojados se constataron los daños y roturas en el enrejado metálico, aunque ninguno logró escaparse. Y no estamos hablando ni de un hecho aislado ni de un episodio exclusivo de la subcomisaría 16 ya que en la comisaría 12 se han dado varios episodios similares. Es así que los vecinos viven permanentes momentos de tensión provocados por los intentos de fuga que se generan en la dependencia policial. De más está decir la preocupación y el miedo que esto les genera. Vecinos de la comisaría 12 de Santo Tomé están cansados de la intranquilidad con la que se vive en el barrio por la exagerada cantidad de presos con que cuenta la dependencia policial. Fugas, gritos, gente extraña rodeando el barrio los días de visita hacen que la paz que caracterizaba la zona ya no exista. El martes otro intento de fuga, los vecinos estamos cansados, vivimos aterrados, no se puede continuar viviendo así, no tenemos respuesta de nadie, ya no sabemos a quién recurrir, por eso le pedimos a los medios que son los que pueden ir de parte de nosotros porque a nosotros no nos atiende nadie, a la intendenta no le atiende nadie, fuimos a juntas y queda todo en la nada. Ya pasó en diciembre que hicimos una marcha el 8 de diciembre y a los dos días hubo una fuga de todo el barrio aterrado, corrían los presos por arriba de los techos, los chicos no pueden salir a jugar a la calle, tenemos una plaza hermosa, los chicos no pueden salir a la plaza porque los papás tenemos miedo de que salgan, no se puede salir a la vereda, hoy no se sabe lo que es sentarse a tomar un mate en la vereda porque hemos estado sentados tomando mate y se te escapan en frente tuyo los presos, ya no sabemos qué hacer. Además de todo eso es escuchar gritos a cualquier hora, siempre en alerta, tuvimos que hacer un grupo barrial para poder comunicarnos y ponernos en alerta entre nosotros, un tiempo tuvimos custodia del lado de atrás de la comisaría, pero no es permanente, hay veces que la levantan, bueno, la verdad que nos sentimos desprotegidos, nos sentimos sin, como dijo Sonia, sin una respuesta. Nosotros lo que necesitamos es que por lo menos, no sé si no se puede sacar, es evidente, pero sí que haya menos presos, que haya solamente la plaza que necesitan estar acá, que son 16, 18, no más de eso. ¿Cuántos hay ahora? Hay 43 presos, hay 43, están todos vacinados. Con el calor, a veces los escuchamos gritar, el agua, que no los atienden, entonces eso hace que de alguna manera se pongan más furiosos, se amotinen, entonces golpean portones, cuando escuchamos el ruido de los portones ya estamos alerta porque decimos tiran el portón, se escapan.